Los medios de comunicación tienen una orden político-empresarial de combinadamente obrar en mi contra. Hace muchos años tienen una orden así. Entonces cuando yo digo que la personalidad fingida no es lo mismo que tener mucha personalidad, y el boludo de Borterix dice que es un exceso de personalidad, responde al esquema donde yo digo que se delata solo el culpable. O sea, por eso hice el análisis psicológico previo, para que lo puedan cotejar los demás medios. Situación que sucede con Borterix muy a menudo, el programa donde está Dos Pelados y demás. Sucede muy a menudo en varios medios de comunicación, donde entran en la emboscada que ellos mismos crean, y siguen manejando la censura en mi contra y el intento de difamación y demás. Le pasó a FM Palermo recientemente, donde quiere impostar una elevación cultural sobre que supuestamente la última palabra la tiene en luz, y no tiene ninguna palabra sobre nada, porque está denunciada penalmente junto a otras personas en un marco de corrupción, donde hay asesinatos hacia mujeres y a esas personas. Así que es pura zanata lo que están diciendo. Y viven de la zanata, de hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!